Con ustedes desde la gloriosa Tenochtitlán, transmitiendo a cien mil bytes de potencia. ¡Bienvenidos a Los Fantañeros! Presentando a Shapiro, el Puru, el Pomi y su anfitrión, el Dark Carden. ¡Los número uno en Fantasy Fútbol! ¡Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros! ¡Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros! ¡Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros! ¡Americas Team! ¡Americas! Hoy es lunes 22 de noviembre, el capítulo 107 de Los Fantañeros. Yo soy Alex Cogan, como siempre, muy emocionado de estar en este Monday Night con todos ustedes. Daniel Shapiro, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Un poco otra vez dormido del partido que nos presentaron aquí los Giants contra Tampa. Si no eres fan de Tampa, todo se durmió. Y pues seguimos sufriéndole ahí en todas las ligas. Ya se acercan los play-offs y... Se está poniendo dura la cosa en algunos lugares. No, no, no. De los años más difíciles que he tenido. A mí también ha estado duro. Daniel Aroesti, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Bien, bien. Contento que ganaron mis Niners. Ganaron nuestros cuatro equipos otra vez por segunda semana. Esto nunca sucede. No, no, no. Tenemos la buena vibra de Los Fantañeros. Se casó y nada más. ¿Qué cosas están pasando? Sí. Pero bien contento. La señora Aroesti, tu jefa, siempre por el Instagram me recuerda cuánto ganan. Cuando ganan los cuatro. Siempre se acuerdan a nosotros. Victoria Fantañera nos dice. Exacto. Saludos, saludos. Y pues ya el final stretch, tres semanas ya para play-offs. No, ya se viene el final de esta carrera. Y queda mucho por decir. El día de hoy les tenemos un capítulo muy divertido. Especial. Muy largo, muy especial. Como se viene el partido de jueves. Capítulo gigante. El capítulo enorme, el gigantesco. De Thanksgiving. Exacto, el de los pavos. Y pues antes de empezar, como siempre, les recuerdo nada más rápidamente que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como ArroaLosFantaneros. Que se suscriban al canal de YouTube. Ahí pican a la campanita y todo el rollo. Y que los Fantañeros somos el podcast oficial de la Liga NFL. Un abrazo a toda la banda de la Liga. Nos ha metido nada más a Jonathan Taylor. Sí, con eso perdimos. Nos hicieron la dosis. Así va nuestra suerte. La dosis asesina. Lo peor es que estamos en una división. Que estamos peleando el pase. Y en la otra división iremos en segundo lugar. No, eso y aparte que Lamar no jugó el domingo. Bueno, ya hablaremos. El pedor. Ahorita llegaremos a eso. Ya hablaremos de eso. El pedorrito. Y que más pues que también nos encuentran los domingos a las 11 de la mañana. Ahí en los lives de Instagram para que se metan. Que se ponen buenos. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del partido que acaba de terminar. Ya mencionábamos que estuvo un poquito aburrido. Los bucaneros de Tampaville le meten una buena madrina a los gigantes. 30 a 10 en casa. La verdad es que los Giants como que nunca tienen ni siquiera chance. Solo hubo en esa intercepción. Con la intercepción de Brady al principio. Pero no estaban a la altura ni cerca. Ni cerca, no. Daniel Jones dándole pases a los mineros defensivos. Es el peor equipo en el Red Zone de toda la liga. Tienen la peor eficacia para meter el coche. Hoy se vieron terrible en todos los aspectos. Nada que decir para Fantasy. Solamente que Sacón estuvo muy limitado. Ya regresó. Pero no le dieron el volumen. Nada especial. El receptor que mejor jugó hoy de los Giants fue Caderio Stone. Y el novato tuvo 12 targets. Creo que debe estar mínimo en las bancas de todos. Porque se ve que está muy molestado. Sí, no tiene mucho volumen. Y se ve muy bien el güey. Es muy bueno. Si estuvieron en un mejor equipo. Sí, no, la estaría rompiendo. 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 Y hablando de Tampa. La cuca cabra, Tom Brady. 307 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Un juego decente, pero tranquilo. Así anda, últimamente. Pues no tuvo que hacer gran cosa hoy. No tiene que hacer nada. De los corredores de Tampa, ¿cómo se vio la cosa por ahí? Pues, por primera vez en un rato involucran más a Ronald Jones. Se dividen casi a la mitad los acarregos. Pero Fornette sigue siendo el que se lleva del juego por aire. Prácticamente completo. Y Jones esta vez le roba su touchdown al Fornette. Entonces no tuvo un gran partido. Sí. Evans y Godwin. Los dos tienen seis recepciones. Los dos meten touchdown. Entonces se ven bien. El Gron, ¿cómo le fue en su regreso? Pues bien. Se vio involucrado. Tuvo ocho targets. Se acabó con seis recepciones. 71 yardas en una larga ahí que le echó el Brady como de 35. Sí. Pero bien, se vio involucrado. Y pues, importante que regresó. Porque con la falta de Antonio Brown sí necesitaba a Brady alguien que le echara la mano. Sí, y para Fantasy así es perfecto, ¿no? Ya que cuando regresa Antonio Brown empiezan los problemas. Sí, ahorita todo está bonito. Correcto. Muy bien, pues vámonos a hablar de los supermanes y supermancitos de la semana. Superman y supermancito. Muy bien, pues vamos a empezar con los supermanes. Los corebacks. El coreback uno de la semana es Justin Herbert en el partido de ayer en la noche. Y corrió, creo que 90 yardas, ¿no? 94 yardas, creo corrió. 34.3 puntos. Después de varias semanas apagados. Así lleva Herbert, ¿no? Un poquito este año. Como que explota de repente y luego se apaga y luego vuelve a explotar. ¡La descarada! Aaron Rodgers con sus 33.5 puntos también estuvo muy divertido el partido. Buen partido, sí. Los Bikings y los Packers, ¿no? Por fin ganan un partido cerrado. Y el Fomi no los vio. Ya vieron la clave de la alegría. Que el Fomi se vaya, se desaparece un ratito y empiezan a ganar. Jalen Hurts sigue cumpliendo para Fantasy. Ayer corrió tres touchdowns, 30.8 puntos. ¿Podría ya ser el coreback uno? No sé, creo que sí. Ahorita te lo checo, ahorita te lo checo. De los corredores. I got, I got, I got, I got, I got loyalty, got loyalty, got loyalty, got my dear. El jefe de la semana, el jefe de jefes. ¿Qué cosa ya? Jonathan Taylor. Caminando. Jonathan Taylor, 51.9 puntos. No, qué cosa, qué racha. Está en una racha impresionante. Creo que es él y la de Ian Tomlin son los únicos corredores que llevan ocho partidos seguidos con más de 100 yaras de scrimmage y touchdown. Seguidos. Seguidos. No, no, está en una falla. Y aparte se lo hizo a Búfalo. No, histórico. Este güey va a ganar los Fantasy este año. Y te confirmo, Jalen Hurts es oficialmente el coreback uno en Fantasy. Hasta la semana 11, qué locura. Y por pase se sigue viendo mal. Mal, corre como... Pero para Fantasy es una minita de oro el señor. Austin Eckler también. Sí. Me paro y le aplaudo. 38.5 puntos. Sí, si no hubiera sido por Taylor hubiera sido seguramente el uno en la semana. Lleva un temporadón. Temporadón, Austin Eckler. Sí. Joe Mixon también ayer da muy buen partido. Sigue también una muy buena temporada. Es el corredor 2, Austin Eckler. Después de este partido. Después del jefe de jefes viene Austin Eckler y luego Henry. Sigue. Sigue. Es el 3. Joe Mixon, 24.3 puntos. Él es el 4. No, no. Pues muy bien. De los receptores, Justin Jefferson por segundo juego consecutivo. Qué juegazo tú. 33.2 puntotes. Qué partidazo. Desde que salió el coach a decir que se le iban a dar más. De verdad lo están involucrando y pues ya con su talento se ve. Davante Adams, un superjuego. Ya veníamos esperando uno de él. 27 puntos. Elijah Moore. Ya lo hemos visto. Bienvenido, Elijah Moore. Ya lo vimos. Es la segunda vez o tercera que lo vemos por estos rumos. 25.6 puntos. Se ve muy bien el novato. Si es que es de esos jugadores que lo mismo. Digo, si estuviera en una mejor ofensiva sería un monstruo. Al rato vas a hablar. Y mientras no regrese Zach Wilson. Se ve mejor sin Zach Wilson. Sí. Es la verdad. De los tight ends, Zach Ertz, dos touchdowns. Estuvo ayer, ¿no? Sí, dos touchdowns. Otro que se ve increíble. 24.8 puntos. Travis Kelsey, 16.3. Tight end 2 de la semana. Darren Waller, 15.1 puntos. Que tiene un buen juego. Ya tenía un rato de descansando el muchacho. Y de los supermancitos de la semana de los corebacks, Justin Fields, 3.5. Que no se lo merece porque sale lastimado. Está lastimado. Campos. Pero gente lo jugó y 3.5. No, no gente. No, y al que sigue. Este sí lo jugaron a Dak Prescott. Este sí es la decepción de la semana. 2.6 puntos. En un partido que se esperan muchos puntos. El señor estadística me lo metió en un partidito. How about them cowboys? Ahorita llegaremos a eso. America's team. Échate tú. America. Matt Ryan en el partido del jueves también. Ya lo habíamos visto. Su patético partido. 2.1 puntos. De los corredores. Mike Davis. El residente. 3.6. Kenny Andrade también 3.4. Jamal Williams regresó. 1.1 puntos. Zach Moss. Zach Moss. 0.5. Mejor que te dé ya la dona, ¿no? Sí. 0.5 es como una cachetada. Sí. Buenísimo. De los receptores. Hasta la vista, baby. Literal. Ahora sí que esta semana hasta la vista. DK con 5.1 puntos. Rashad Bateman. 4.4 puntos. Pero pues no jugó el pedor. No jugó el Lamar, sí. Emmanuel Sanders. 4 puntos. Michael Pittman. Un juego muy decepcionante. Con 3.3 puntos. CeeDee Lamb. 2.9 puntos. También se le ha lastimado. Pero pues no hizo mucho lo que jugó tampoco. Brian Edwards. Una dona. Y Marcus Johnson también el que todo el mundo decía que a lo mejor en Tennessee iba a ser. Se tironea en un pase en el Lenzón y ya no regresó. Ya no regresó. La dona. CLC se vio tan bien hace dos semanas que lástima. Sí. La semana pasada, sí. Y de los Tyrants, Hunter Henry. Por segunda semana consecutiva. 3.5 puntos. El síndrome de Tonayán. Sí. Cole Kemet en Chicago también tiene un juego muy decepcionante. 1.7. Dan Arnold. Una dona. Sí. Esa sí me decepcionó. Sí, sí. Muy decepcionante. Traía muy buena racha. Dan Arnold. Muy bien. Pues nuestras chelas están abiertas. Vámonos ahora sí con las noticias, Aro. Las noticias con el Pudu. Pues vamos a empezar en Chicago, donde el coreback Justin Fields salió del partido ayer con una lesión en las costillas. Le hicieron varias pruebas. Parece que no tiene fractura. Pero ya dijo el equipo el día de hoy que no va a empezar el partido el domingo. Entonces va a ser Andy Dalton el que va a empezar contra los Lions. Está bien. No se vio mal ayer. Hablaremos de eso más adelante también. Y en Dallas el receptor CeeDee Lamb tiene una conmoción. Está en el protocolo. Y pues todavía está en duda para ver si juega para el jueves. Todavía hay prueba. Todavía hay chance de que esté activo. ¿Ah, sí? Yo creo que no va a jugar. Está difícil, pero dijeron hasta la razón. Está difícil, pero dijeron que sí hay una chance. Entonces estén pendientes pesos y lo tienen. En ténis y el receptor H.J. Brown también salió el partido ayer con una lesión en el pecho. Salió negativas las radiografías de las costillas. Le van a realizar más pruebas, pero esperan que regrese pronto. Y hablando de receptores, el receptor de los Falcons. El post del año de los Falcons. Y es elegible a regresar esta semana después de estar en el Non-Football Injury List. Y el head coach Arthur Smith dijo que no tiene nada que reportar. Y aunque regrese el cabrón. Entonces no se ve que vaya a regresar pronto. El corredor de los Jets, Michael Carter, sufrió ayer un esguince de tobillo alto. Dicen que es de un grado bajo y se espera que esté fuera de dos a tres semanas. Y en Filadelfia el corredor Jordan Howard sufrió un esguince de rodilla. Y dijo al equipo que espera que esté fuera esta semana. También el que sufrió un esguince de rodilla en el MCL fue el tight end de los Saints, Adam Troutman. Venía regresando a lesión. Después de su mejor partido. Y dicen que va a estar fuera de cuatro a seis semanas. Entonces espera que va a estar fuera un rato Adam Troutman. Dolorosa. Y en cosas positivas, el Washington Football Team dijo que el tight end Logan Thomas, que tiene una lesión en el hamstring, que lo ha dejado fuera varias semanas. Ese está bueno para el waiver. Dicen que espera que regrese esta semana para practicar. Entonces si están necesitados de tight end, creo que puede ser una buena opción Logan Thomas. Sí. Y en los Jaguars, esta sí, qué mal se vio. Pobre Jamal Agnew. Pues está fuera el resto de la temporada. Sufrió una lesión en la cadera. Lo doblaron bien raro ahí en partido contra San Francisco. Y ya se le acabó su temporada. Pobre de Jamal Agnew. Y en los Bears, el linebacker Khalil Mack. Otro caído. Este se pierde el resto de la temporada. Tiene una lesión en el pie que requiere cirugía. Entonces los Bears, sin su mejor arma en la defensiva. Que también lo metieron en injury reserve al principio de la temporada, Khalil Mack. Trató de regresar y no. Nada. Ya decidieron operarlo. Sí. Y en los Packers, el linier ofensivo Elton Jenkins. Sufre una ruptura del ACL. Y también está fuera el resto de la temporada. Como están las cosas, podemos armar un raid aquí. Y ahora en temas de COVID, los Chargers pusieron al defensive tackle Lindvald Joseph y los Falcons a su pateador Dustin Colquitt en la reserva de COVID. Y el left tackle de los Broncos, Garrett Bolts, también dio positivo. Entonces seguramente también lo van a poner en la reserva. Y ahora hablando en tema de contrataciones, los Broncos le pagaron al receptor Cortland-Sutton. Llegaron a una extensión de contrato por cuatro años y 60.8 millones con 39.4% garantizados. Los billetazos. Se dejen venir. Y no se la pasan. No. Y unos días antes firmaron el fin de semana a Tim Patrick. También por tres años, 34 millones. A esa sí se la pasa. A los dos les pagaron. No se les hace como un movimiento así como preparándose para invitar a Rodgers o a Watson. Así de mira, pues ya tenemos las armas. Sí, sí, sí. Y en Filadelfia llega una extensión con el Titan Dallas Goddard por cuatro años, 59 millones. Y también con el cornerback Abonte Maddox por tres años y 22.5 millones. Y los Saints y Taysom Hill llegan a una extensión de contrato. Pero chequen, esto es un contrato híbrido por cuatro años que tiene un valor entre 40 y 95 millones. Y todo depende de la posición que vaya a jugar y tiene garantizados 22.5 millones. Yo no entiendo a los Saints que están haciendo. No entiendo nada de lo que están pasando. Y ahora le dan este contrato. No entiendo bien qué están haciendo. No entiendo ni nada de lo que hacen. Y de por sí estaban apretados del cap y todo. Pues sí, si andan regalando el varo, pues que se rolen un par ahí. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. El capítulo de hoy es patrocinado por Leuken, que provee luminarias con tecnología coreana. En Leuken desarrolla una tecnología que se llama nanoóptica, que garantiza la mejor iluminación con el menor gasto de energía. Sus luminarias sirven para alumbrado público, para oficinas, gasolinerías, privadas, residenciales, naves industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Estadios, canchos de fútbol. Todo lo que se les ocurre. Los pueden visitar en leukeniluminación.com para conocer todos sus productos. Síganlos en sus redes sociales. En Twitter los encuentran como arroba leuken-mexico. Y en Instagram como arroba leukenlighting. Así que iluminen su semana de fantasy con Leuken. Con K. Muy bien, pues para retomar la sección que comenzamos el capítulo pasado, vamos a ver el panorama de playoffs de ahora algunos receptores y tight ends. Que pues vamos a ver si valdría la pena o no. Y un pilón ahí. Y una sorpresita. Y un premio. Bueno, pues vámonos con la siguiente sección. Playoffs. No talk about playoffs. You kidding me? Playoffs. A ver, ahora échatelo tú. Ah, te agarré a bajar. Para eso es el POM y tú. Playoffs. Playoffs. A ver, Aro. Playoffs. No, es que me faltó lo abierto. Playoffs. Bueno, vamos a empezar con los receptores. Que tiene un buen calendario para cierre de año. Muy bien. Primero que nada, quiero que hablemos de Davonta Smith, receptor novato de los Eagles. Que ha tenido toda la temporada sus altibajos. Ha tenido sus explosiones. Ha tenido sus juegos desaparecidos. En la semana 15 juega contra los Washingtons. En la 16 juega contra los Giants. Y en la 17 vuelve a jugar contra Washington. No, un macho muy jugoso. Washington es el mejor macho posible. Sí, está muy jugoso para... Pero sí me preocupa. A mí también. No es nada seguro. No. Exacto, no es nada seguro. Hay muy poco volumen en el equipo. Hertz corre demasiado y pasa muy poco la bola. Aunque él es el target principal junto con Goddard. Digo, sí es muy interesante si lo puedes conseguir. Bastante barato. Pero es más que nada, los que sean los dueños de Davonta, esténse contentos. Porque viene una buena parte. Sí, de acuerdo. Horizontes brillantes. Bueno, Brandon Ayuk. También su matchup en Playoffs es Atlanta, Tennessee y Houston. Está muy sabroso. Muy sabroso para los receptores. Ayuk está empezando a aprender. Está empezando a aprender. Y ayer tuvo su partido que tuvo más snaps en la cancha. Y pues cada vez se está viendo mejor. Entonces este sí me gusta mucho. Y San Francisco empieza a ganar. O sea, este Shanahan ya se dio cuenta que te tiene que meter a sus jugadores a jugar. Sí. Elijah Moore y Corey Davis de los Jets también tienen un calendario muy jugoso en Playoffs. Les toca contra Miami, contra Jacksonville y contra Tampa. Exacto. En especial Elijah Moore me gusta mucho. Tiene mucho upside, ¿no? Sí me gusta más Elijah Moore, pero creo que Corey Davis es más barato todavía. Y un piso un poquito más seguro también. Pero me gusta mucho para Playoffs. Si lo puedes conseguir por nada, puede ser que hasta lo hayan tirado, ¿no? Sí. ¿Qué otro jugador recomendarías echarle ojo? Pues Jalen Waddle, que va contra los Jets, New Orleans y Tennessee. La verdad es que ha tenido un muy buen volumen. Tuvo un buen partido la semana pasada. Por fin metió su touchdown. Sí, de acuerdo. Puede ser interesante. De estos cuatro, ¿cómo los rankearían? Yo Ayuk, Waddle, Elijah Moore y Davonta Smith. Sí, de acuerdo. ¿De verdad? No, no. Yo Ayuk, Davonta Smith, Waddle y luego Elijah Moore. No yo, Waddle, porque Waddle desde que está con tu A tiene muchísimos targets. Que Davonta. Pues sí, pero creo que tiene mejor techo Davonta, ¿no? Waddle, por más de que tenga mucho volumen, no ha tenido ningún partido explosivo el año de más de 15, 20 puntos. Sí, eso es cierto. Vamos a pasar al otro lado de la moneda ahora con receptores que... Vendanlos. Exacto. Hay que tratar de ver qué hacemos por esos rumbos. En primer lugar están los receptores de Denver, Jerry Judy, Cortland Sutton y hasta el Tim Patrick. Su calendario de play-offs es contra Cincinnati, contra Las Vegas y contra los Chargers. O sea, tres match-ups bastante complicados. Y la verdad es que es ofensiva también. Muy impredecible. Muy poco volumen. Muy poco volumen por aire. Pedidos vueltos, de repente se desaparece, de repente juega. O sea, cuando está Judy, a Soto no lo voltean a ver, está complicada la situación ahí. Este sí no me gusta. Si los pueden vender, que no está tan fácil porque no han tenido buenas semanas, pues hágale. Sí, estos no me gustaría. Sí, no. De un caso que creo que es tan interesante es el de Michael Pittman, porque ayer viene de uno de sus peores juegos de la temporada, si no es que el peor. Pero hemos visto que ha cumplido todo el año, con volumen y con producción, en play-offs se enfrenta contra los Patriots, contra Arizona y contra Las Vegas. No sé qué piensan ustedes, pero yo estaría tranquilo de tener a Pittman y no sería activo tratando de moverlo. No, de acuerdo. Yo no estoy tan de acuerdo ahí. Mira, si ya estás calificado a play-offs y con el valor que tiene Pittman puedes conseguir a alguien que tenga un calendario más fácil, lo haría. Si no estás calificado a play-offs, pues tienes que confiar en él porque necesitas ganar partidos. Y pues ya vas a ir all in con él. Estoy de acuerdo. O sea, sí tienes un buen punto. Sí, simplemente confío demasiado en el talento. El jugador creo que le va a ir bien. No importa que tenga match-offs difíciles. Yo también, claro. Esta semana creo que fue la excepción. No, pues es que es muy bueno. Jonathan Taylor se comió cinco touchdowns. Sí, sí, exacto. Como nadie más metió otro. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué opinan de Terry McLaurin en Washington? ¿Sus match-offs en play-offs? Philadelphia, Dallas, Philadelphia. Este sí es un jugador que yo vendería hoy. De acuerdo. Sí, aparte es por el partido que tuvo este fin de semana. Exacto. ¿Su valor está tan alto como ha estado toda la temporada? De lo más alto que ha estado todo el año, sí. Llevaba cinco partidos sin más de 70 yardas o touchdown. Con Taylor Heineke está complicada la situación ahí. Y la ofensiva de Washington, aunque parece que está despertando. Ganaron dos partidos seguidos, ¿no? Contra Tampa y contra... Sí, y contra Carolina. Llevan tres seguidos. Pero igual creo que es mucho riesgo y creo que lo puedes vender en muy buen precio. Estoy de acuerdo contigo. Este sí lo trataría de vender a como dé lugar. No, no a como que te paguen. Sí, por el precio justo, pero sí sería activo por eso tratando de venderlo. ¿Quién más, Aro? Pues los receptores de Baltimore, Marquise Hollywood Brown y Rashad Bateman, que cierran contra Green Bay, Cincinnati Rams. El calendario está muy rudo. Y pues hay que ver el tema en la mar. Esperemos que ya no siga con sus temas estomacales. Esa es mi mayor preocupación de ellos. No tanto los match-ups, sino el tema en la mar. Yo sí vendería a Hollywood. Hollywood creo que trae un valor muy alto. ¿Estás preocupado por la mar? Pues no estoy preocupado, pero pues ya es como la tercera vez en el año que le pase eso. Mándalo con tu doctor que te curó, señor estadístico. Sí, sí, sí. Le va a pasar el teléfono de mis gastros. Le ha pasado el teléfono del buen Meyer. Saludos si nos estás escuchando. Pero bueno, yo sí estaría activo más vendiendo a Hollywood Brown que a Bateman, porque Hollywood tiene mucho valor por todo. Bateman no. Bateman lo puedes levantar en varias ligas, seguramente. Correcto. Bateman, pues bueno, al final no vale mucho y pues estás jugando al upside ahí. Pero Hollywood tiene mucho valor y con este calendario creo que puedes sacar algo bueno por él. Y esto es en los playoffs, porque todo lo que le queda en el año está difícil. Está rudísimo, sí. Entonces sí estoy de acuerdo contigo que en especial a Hollywood lo trataría de vender. Muy bien, vamos a la hora de los Titans. Los Titans de Washington, o sea, ya habíamos dicho que... Logan Thomas. Logan Thomas parece que regresa. Ricky Seals, Jones. Si tienes una liga profunda y tienes a Logan Thomas de titular y puedes tener en la banca, darte el lujo de tener a Ricky Seals, vale la pena. Su calendario en playoffs es Philadelphia-Dallas-Philadelphia. Sí, que es muy bueno para 3D. Muy jugoso, top juegos divisionales. Entonces creo que son... O sea, nada más verlos en el papel ahorita son jugadores que puedes jugar sin duda en esos juegos. Entonces para playoffs es importante estar cubierto en esa área, ¿no? De acuerdo. Sí. Los Titans de Denver, el mismo caso, ¿no? No a Fanti, Albert. Ahí yo no iría por ellos. La verdad es que no iría por ellos porque se dividen y poco volumen y ya hemos hablado. Sí, no voy a tradear por ellos, pero si tengo a Noah Fant, estaría tranquilo porque su calendario en playoffs es Cincinnati, Las Vegas y los Chargers. Está muy jugable. También es alguien que lo puedes jugar semana a semana en esta etapa, ¿no? Zach Ertz, que... Ese está muy bueno. Este es buenísimo todas las semanas. Digo, ojalá que puedas tradear por él, pero con el volumen que tiene y nada más que regrese Kyler, debe de aumentar todavía más. ¿Cambiarías a Waller por Ertz? Lo pensaría muy seriamente, ¿sabes? Sí. O sea, ya están en volumen parecido. Sí, sí, sí. Y me gusta más la ofensiva de los Cardinals. Pero no está Hopkins. No está Hopkins. Está muy interesante eso y puede ser que sí yo también lo cambiaría. Que se van a descanso y si regresa Hopkins después de las van a descanso. Aparte, los juegos de Ertz en playoffs son Detroit, Indianapolis y Indiana. Sí, exacto. Está muy bueno. Si ya estás calificado, posiblemente sí es un buen movimiento. Pues ahí tienen una que ofrecer que igual y si les aceptan. Aparte, si das a Waller, te pueden dar Ertz y algo más. Entonces, para pensar si está eso. Ahora, Titans que tengan situaciones difíciles para playoffs, Shapiro. Bueno, Kyle Pitts tiene un calendario horrible, que es San Francisco, que es el peor matchup. Detroit y Buffalo. Está muy complicado y la situación en Atlanta está horrible. No es lo que le hizo ayer a Dan Arnold. Ni un target. Sí. Mira, si lo puedes vender a un precio decente, pues muévelo. Pero está difícil tu situación. Sí, estoy claro. Alguien que puedes vender mejor es a Dozo Knox, creo. Dozo Knox tiene calendario muy difícil. Le queda Carolina, No Inglaterra y Atlanta, que ese está más facilito. Pero Carolina y No Inglaterra están duros. No estaría tampoco tan activo tratando de venderlo. Al final, ayer no tuvo tan buen partido, pero fue líder en targets del equipo. Está muy involucrado. Sigo creyendo que esa ofensiva va a resurgir. Yo también creo eso. Y la verdad es que trataré de aguantarlo esta semana a saber si prende. Y este güey que ya está, podemos decirlo que oficialmente está muerto, TJ Hawkinson. Uy, ¿ya lo mataste? Ya lo maté. Lleva rato muerto. Sí, está. Pues es que todo Detroit está podrido. Le queda contra Arizona, contra Atlanta y contra Seattle. Sí, está pesado. Ahí sí, si logra un buen juego y lo puedes mover, si tu trade deadline todavía falta, muere. El problema es que ahorita el valor está por los suelos. Por los suelos. Bueno, y como pilón de la sección, vamos a darles algunas defensivas que tienen muy buenos match-ups para playoffs, para que estén atentos. Si tienen una banca que de por sí saben que no la van a jugar y se pueden dar el lujo de guardar una defensiva que va a tener muy buenos match-ups cuando los necesitan. Ahí les van algunas recomendaciones. No lo harían desde ahorita, pero en un par de semanas. Pero en un par de semanas, sí. Primero que nada está la defensiva de Jacksonville, que antes de que se me huacarén encima todos, escuchen el calendario que tienen playoffs. Houston, Jets, Patriotas. Para la final. Sí, puedes tirarla para la final, pero las primeras dos semanas te puede hacer llegar a la final, sin duda. Y ahí Josh Allen rompiendo madres. Está bueno. Y también la de... Esta está mejor. La de San Francisco, que cierra con Atlanta, Tennis y Houston. Esta está buena. Muy buena también. Y aparte están jugando mejor, se ven mejor. Sí, están jugando mejor. No, se ven mejor y Tennis y se ve peor también. Entonces puede ser bueno. Sí. También está la de los Chargers, que cierra contra Kansas, Houston y Denver. A ver. Pues sí, Kansas no está fácil. Houston y Denver en especial está muy jugoso, la verdad. Está muy jugoso. Ajá. Muy bien, pues ya ahí tienen varias recomendaciones para que le vayan echando ojo a los play-offs. Ahora sí, vamos a pasarnos a la carnita del capítulo 107. Vámonos con el resumen de la semana 11. Resumen de la semana. Muy bien, pues en primer lugar tenemos lo que fue un partido muy aburrido. Asqueroso. Pues se puso, estuvo cerrado, pero al final las últimas horas estuvieron buenas, pero estuvo asqueroso el partido. Los Ravens le ganan 16-13 a los Bears. Poquitas horas antes del partido se anunció que el pedorro no iba a estar activo. Entonces ya más o menos podíamos venir viendo cómo se iba a presentar el asunto. Pues la diarrea de la mar nos da este bodrio de partido que apenas pueden sacar los Ravens por mucha suerte, digamos. Entonces, ¿cómo se vio la situación del backfield? Bueno, pues eso fue de lo más interesante del partido, ver cómo se repartieron entre Murray y Freeman. La primera mitad les repartieron justo a la mitad y Freeman hizo mucho más con esos acarreos. Entonces en la segunda mitad lo metió en el 70% de los snaps. Creo que son buenas noticias para Freeman y malas para Murray. Parece que es el único jugable por ahora, aunque... Sigue siendo el backfield de los Ravens. Sigue siendo el backfield de los Ravens y puede ser que sigan aplicando esta estrategia a futuro de darles la mitad y la mitad y ver quién trae el mejor día. Sí, de acuerdo. Y bueno, y de Baltimore, pues solo Andrews se vio bien, pero pues no hay que hacer mucho ruido con esto. Hay que ver con la mar todo va a ser diferente, pero Andrews fue el único receptor que tuvo algo decente con Baltimore. Y de parte, Chicago-Mongomeri por segunda semana vio prácticamente todo el volumen. Tiene un partido discreto, pero esperaría una mejoría las próximas semanas. Esta semana tiene macho buenísimo contra Detroit, entonces ahí lo puedes jugar. Y a Khalil Herbert creo que ya lo puedes cortar. A menos de que seas el dueño de Montgomery. Estuvo padre mientras duró, pero ya. Bueno, del juego de Chicago, se ve beneficiado con la entrada de Andy Dalton, increíblemente. Todo el equipo. Darnell Mooney ve casi toda la producción, porque Robinson estaba lastimado. Pero si la situación sigue igual, pues sí podría considerar a Mooney como un flex. Yo también. En especial en esta semana que hicimos que va contra Detroit. No está tan mal. A mí, yo también estoy de acuerdo. No hay nadie más. Alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo y pues con ese volumen yo creo que sí se puede jugar. Muy bien, el próximo partido, los 49 de San Francisco, de Santa Clara, del señor Daniel Aroesti. También conocido como el señor estadística. Le ganan 30 a 10 a los Jaguars. Sí. Tuvo dominación total, ¿no? Pues sí, se echaron un drive el primero del partido, más de 13 minutos. Creo que era el drive más largo en más de 20 años en la liga. Pero sí, le pusieron un baile a los Jaguars. Garópolos se sigue viendo muy bien. Ayer, 176 yaras en 22 intentos de pase con dos touchdowns. En las últimas cuatro semanas tienen la mejor calificación según PFF de un coreback. Y tiene el coreback, tiene el mejor pase rating de la liga con 113.2. Parece que ya hasta lo quiere, señor estadística. O sea, ya lo andabas aventando bajo la cama y... También si lanzas 10 veces por partido, digo, está más difícil cagarlo. ¿Ya lo quieres? Pues sí, un poco más. ¿Es el coreback del futuro? No, para nada. Hace dos semanas mentando madre. Ya que lo sienten, es un estúpido. Y Jeff Wilson Jr. con la lesión de la hija Mitchell fue líder del backfield. Tuvo 19 a carros para 50 yardas. Trey Zerbon, este es el partido que más oportunidades ha visto. Tuvo 10 a carros, 32 yardas y una recepción de 23. Y pues a Wilson hay que mantenerlo en los rosters todavía hasta que regrese la hija Mitchell. Si regresa la hija Mitchell esta semana, ¿jugarías a Jeff Wilson? A lo mejor como un flex porque a lo mejor va a estar como 50-50. A ver qué pasa, hay que estar checando qué dicen. Dije o no y que está día a día. Probablemente no jugaría ninguno de los dos si juega a Mitchell, pero bueno. No, a Mitchell yo sí lo juego. ¿Sí? Sí. No sé, ya jugaron juntos y le dieron todo a Mitchell. Casi, casi, pero fue el primer juego que rezó Jeff Wilson y creo que ese juego le dieron un snap. Es que Shanahan ama a Albert Wilson, no sé por qué, pero lo ama y le encanta a Jeff Wilson, perdón. ¿Quiere tradear por él? También. Y le gusta meterlo mucho en goblain a Albert Wilson. A Jeff Wilson. Ya, ponte las pilas. De los receptores, ¿cómo estuvo? Bueno, Divo Samuel, que es un señorón de señores, un don. Pues va candidato al jugador ofensivo del año. Ayer tuvo 8 carros para 79 yardas. Ahora ya es corredor el güey. Sí, no, lo metieron de corredor porque no estaba Mitchell, un touchdown y una recepción para 15 yardas. Y gracias a esto se vio muy beneficiado Brandon Ayuk, que tuvo 7 para 85 y un touchdown. Ha visto 7 más targets en 3 de sus últimos 4 partidos y jugando el 88% de los snaps de este partido, creo que ya se vuelve un flex clavado mínimo. Pues sí. Finalmente prendió, se despojó de los supermancitos. Qué bueno. Mi gallo. Pero bueno, y George Kill, 4 para 34 y 1, tercer partido con touchdown. Muy bien. De los jaguares, bueno, pues Trevor Lorenz, partido muy discreto, solamente 158 yardas. Así lleva cada semana. James Robinson, también muy discreto, 12 a carros para 29 yardas. Tuvo un touchdown que le salvó su día. Solamente dos recepciones para 9 yardas. Pero bueno, en general todos los jaguars apestaron. Ya, no tenía ni para qué correr. Marvin Jones, también muy discreto. Dan Arnold, Dona. Muy decepcionante toda la ofensiva de Jackson. Todos los jaguars. Muy bien, en el siguiente partido... Los delfines poderosos, los atunes, los... Hasta ahí llegué. Los delfines de Miami le ganan 24-17 a los Jets. Tres victorias seguidas, oye. Eso no se veía hace mucho tiempo. Pues sí. ¿Qué tal estuvo el juego? Pues la primera mitad la sufrí, no creas. Ese pase de Elijah Moore, sí me frunció el asterisco. Se ve bien el Elijah Moore. Sí, muy bien. ¿Le frunció el asterisco? Sí. No, pues sí está... Sí estuvo duro entonces. Estuvo feo, sí, sí, sí. Como 70 yardas. Sí, flaco. Flaco to Moore. Hijo. Pues sí, Elijah Moore, pues, tuvo su breakout. Y, pues, el problema era el volumen. Pero esta semana, con todos los receptores sanos del equipo, fue el que vio la mayoría. Es el más atlético explosivo. Pues ahorita creo que se está volviendo como un flex con un techo muy alto. Sí, me gusta. Hay que monitorear la lesión de Michael Carter del corredor. Parece que va a estar fuera casi un mes. Mientras tanto, Coleman parece que va a ser el corredor en primeros downs. Ty Johnson va a ser el que va a ir por aire. Pero dependiendo del matchup y el coreback que esté iniciando, ambos yo creo que los tienes que tener en tus equipos ahorita, ¿no? Sí, depende de eso va a ser cuál va a dar mejores puntos, pero sí. Sí. Y bueno, de Miami, Gaskins, por primera vez en la temporada, ve muchísimo volumen. Veintiséis veces toca la bola. Veintitrés a Carros, tres recepciones. Sigo pensando que lo debes de iniciar en matchups fáciles, pero el calendario de Miami está fácil. Si no mal recuerdo, vamos contra Carolina, que no está tan fácil, pero después es como Giants y otras Jets. Y bueno, del juguario, Jalen Waddle, mientras esté ahí, Tua va a seguir cumpliendo. Y Gesiki también ha cumplido, pero no se ha metido al touchdown últimamente. Va a llegar el touchdown, pero lo puedes ir jugando. Correcto, pero está teniendo de 50 yardas para arriba por semana y cinco recepciones. Muy bien, en el próximo partido... Los leones de Detroit llevan todo el año mereciéndose el volante del camión de la basura, pero ya no se lo podemos evitar más. Y siempre han sido el camión de la basura. Los leones apestan, siempre han apestado y siempre apestarán. Pierden 10 a 13 contra los cafés de Cleveland, que también andaban sudando la bala fría. Sí, sí, sí. Se ve muy tocado Baker. Han estado cerca de sacar un par de partidos, Lions. Sí, pero nada más no fue. Contra Minnesota y este. Nada más no dan el ancho. Y el de Pittsburgh. Sí. Y bueno, Tim Boyle fue su primer partido. Bienvenido al NFL. Tiró 77 yardas en 23 sitios de pase, un promedio de 3.3 yardas por pase. Tenías la esperanza que sea Mike White. Debería ir a la escuela de Mike White. Exacto. Y dos intercepciones, pobrecito. Y el que sí tuvo un juegazo de Andres Swift. Sigue impecable. 14 acarreos, 136 yardas, un touchdown. Aparte, tres recepciones que no tuvo yardas, pero sigue teniendo un muchísimo volumen. Así es. Y regresó Jamal Williams. Fue su primer partido desde la semana 7. Vio su número más bajo de snaps jugados en el año. Fue también bastante inefectivo. Terminó con 11 yardas en 7 acarreos. Ya se dieron cuenta que Swift es el mejor jugador de la indudas. Ya ni lo incluyeron por aire. No tuvo ningún target. Entonces, ya no debe ni estar ni siquiera levantado. TJ Hawkinson fue líder del equipo. Tuvo 8 targets, pero solamente tuvo 6 recepciones para 51 yardas. Es buenísimo. El problema es que el equipo... Sí, el equipo es muy malo. La ofensiva es tan mala que... Y los corebacks del equipo también. Sí, muy malo. Y bueno, del lado de Cleveland, Nick Chubb, 22 acarreos, 130 yardas, más 2 recepciones, 14 yardas y un touchdown. Partidas con Nick Chubb, que es un monstruo. Dearness Johnson lo utilizan bastante poco. Solo tuvo 5 acarreos para 26 yardas. Ya no es empezable. Ya no es el suplente de Karim. Karim ya debe de venir en una o dos semanas. No, y la semana pasada decíamos que justo en este macho lo podías jugar de flex y grave error. No es el caso. Yardis Landry solo tuvo 4 recepciones para 26 yardas. Lo salvó un touchdown corriendo, que creo que fue su primer touchdown de la temporada. Y hay un wildcat ahí que le iba a pasar y vio que no se abrió nadie y se clavó. Pero pues otro juego aéreo paupérrimo. Sí, básicamente los únicos jugadores que dieron fueron Chubb y DeAndre Swift en esta partida. Básicamente, sí. Muy bien, el próximo partido los Saints visitan a los Eagles. Los Eagles les clavan 40 a 29. No, pero el marcador no... No hace justicia a la madriza. No refleja la madriza que le pusieron a los Saints. Así es. Sí, pues de los Saints, el único relevante para Fantasy fue Adam Trautman. Fue líder del equipo con 8 targets. Acabó con 5 recepciones, 58 yardas y un touchdown. Salió lastimado. Ya dijeron que se iba a perder como de 4 a 6 semanas. Mark Ingram se vio muy bien sin cámara. Tuvo 16 a carreras, 88 yardas. Más 6 recepciones y 25. Solo le faltó su touchdown. Sí. De los Eagles, Jalen Hurts otra vez no se vio nadie a veces pasando. Pero como corrió 3 touchdowns en 18 carreras... Corre vacuno. Es lo que le da todo el valor para Fantasy. Corre vacuno. Y es el Corre vacuno de la temporada hasta hoy. Bueno, y del juego terrestre de Filadelfia, Miles Sanders fue el líder del backfield, como lo habíamos predicho. 16 para 94. Le falta su touchdown. Y tuvo un fumble, ¿no? Sí, tuvo un fumble. Pero bueno, Jordan Howard también estuvo involucrado con 10 para 63. Está lastimado. Sí. Parece que no va la próxima semana. Entonces, Boston Scott, pues lo puedes tener ahí en tu banca a ver qué tanto lo usan. Por ahí no hubo mucho volumen. Al que no le fue tan mal fue Dallas Goddard, que vio 8 targets. 5 para 26. 5 recepciones para 62 yards. Para 62. Muy bien. El próximo partido, los Washington's. Le sacan el partido a Carolina en casa. 27 a 21. En el regreso de Cam. El regreso de Cam al estadio. Pero bueno, se les agüitan la fiesta. Esa es la principal historia del juego, ¿no? Cam, que se ve muy bien en el matchup. Bastante favorable también. Es de las peores defensivas. Si no sé que me equivoco, es la peor para contra corebacks. Yo creo que se vuelve un streamer bastante interesante que puedes meter en buenos matchups. Le ayuda a sus armas también. DJ Moore. DJ Moore vuelve a ser relevante. Mete en touchdown. Ya yo creo que con Cam puede ser un flex confiable. Y Robbie Anderson puede revivir el pájaro. El pájaro. Bueno, y de los corredores de Carolina, pues Choba Howard ayer no ve ni un acarreo. Ni un acarreo parece que piensan usar más a Abdullah que él, pues, ya parece que ya ni el suplente es. Christian McCaffrey, el mismo de siempre, cuando está sano. ¿Vieron esa jugada que cayó en el casco y se levantó? Sí, no. Qué jugada. Pero sí, ¿de Washington? Pues de Washington, hasta que tienen juegos productivos Terry McLaurin, después de varios partidos que había estado medio rezagado. Y Antonio Gibson vio bastante volumen, pero lo castigaron porque soltó un balón. Mientras no siga haciendo esto, creo que el tema de que está teniendo mucho volumen, pinta bien para el cierre de la temporada. De acuerdo. Muy bien, el próximo partido los Packers visitan a Minnesota. Minnesota acaba sacando el partido 34-31. Buenísimo. Lástima que no está Pomi. Estaría tan feliz el güey. Y la próxima semana contra San Francisco va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Sí, sí, sí. Pero sí, muy buen partido. Parecía que Rodgers había hecho el comeback y le dejaron mucho tiempo al Kirk Cousins. Al primo. Esos errores no se cometen, descarada. Muy bien, pues sí, Aaron Rodgers ayer tuvo un juegazo para Fantasy. 385 yardas y 4 touchdowns. Dijo al final del partido que está lastimado el pie, eso hay que estarlo monitoreando. No entrenó toda la semana. Sí, y que estuvo bastante incómodo. Espero que no sea algo que le esté pesando ahí todo el año. Sí, sí, sí. De los corredores, pues AJ Dillon ayer fue el líder del backfield sin Aaron Jones. Terminó con 11 acarreos para 53 yardas. También tuvo cero de recepciones para 44. Mientras este Aaron Jones fuera... Sí, le faltó su touchdown. Son dos. Sí. Igual Green Bay, Davante Adams, juegazo. Siete recepciones, 115 yardas y dos touchdowns. Y Marqués Valdez Cantling, aquí fue el líder del equipo con 10 targets. Terminó con 123 yardas y un touchdown, pero solo en cuatro recepciones. Y esto probablemente tuvo que ver que Allen Lazar estuvo inactivo, por lo cual puede ser que por eso haya visto tantos targets. ¿Te gusta para levantarlo? Pues, híjole, podría ser en líneas muy profundas, ¿no? Pues sí, yo creo que sí es un buen flyer, pero ya hemos visto esta película muchas veces, ¿no? Y con la relación de Robert Tonian, ayer el tight end, Josh Dewara, fue el tight end principal del equipo. Tuvo su primer touchdown en el NFL, pero solo vio dos targets que acabaron en dos para 37. Entonces tampoco lo levanten, ya vimos lo que es Tonian. Ya quisiera ser el tonayán este güey. ¿Y de Minnesota? Bueno, Kirk Cousins, que sigue siendo el mejor streamer, a mi parecer. Lo puedes jugar en cualquier partido favorable. Tuvo 341 yardas y tres touchdowns. Este partido ni siquiera era un gran match-up, tampoco. Dalvin Cook también sabe muy bien. 22 a Carreros, 86 yardas, un touchdown. Tres recepciones y 29 yardas por aire. Y bueno, Justin Jefferson, que aquí fue donde comieron todos. Partidazo, ocho recepciones, 169 yardas, dos touchdowns. Y Adam Thielen otra vez regresa a un buen volumen. Ocho recepciones, 82 yardas y un touchdown. Pero Justin Jefferson está aprendiendo duro. Y también si lo puedes de alguna forma adquirir, yo haría, trataría de... También el Thielen calladito, calladito, lleva buena temporada. Muy bien, en el próximo partido, chéquense esta madriza. Los Colts le clavaron 41 a 15 a los Bills en Búfalo. Que madriza, esta conferencia sigue de patas para arriba. Todas las semanas cambia. Es una locura. Los Bills ya están en segundo lugar de la división. Los Bills están ahorita de panzazo pasando a play-offs. Sí, pues el Macarron y Anshis va del líder. El Macarron, ¿y quién lo hubiera pensado? Pues sí, pues de los Colts no hay nada más que mencionar que Jonathan Taylor, que jugó más de 200 yardas totales, cinco touchdowns. Tocó la bola 35 veces. La ofensiva obviamente corrió a través de él. Todo el partido de Indianapolis se lo llevó a través de él. Los demás jugadores se decepcionaron para Fantasy por el mismo tema. Pero aparte de lo que hizo, ¿a quién se lo hizo? A Búfalo nadie le había corrido en todo el año y este lo desmadró solo. Sí, la defensiva número uno de la liga. Así es. 41 puntotes en su casa. No, impresionante la racha en la que está Jonathan Taylor. Sí, increíble. Y los que metieron a Jonathan Taylor y no ganaron esta semana. Por favor, man, en los uns screenshots. Saludos, señora Ariel. Ariel. Shout out. Shout out. Oye, y de los Bills, pues fue un día muy decepcionante para todos. Son unos contendientes del Super Bowl y ayer se vieron muy, muy mal. Sí. Por segunda vez en las últimas tres semanas. Pues están en una rachita ahorita medio mala. O sea, perdió con los Jaguars hace tres semanas. Les ponemos el camión de la basura. Todavía es muy pronto, pero ojalá. O sea, Josh Allen no jugó bien ayer. El backfield sigue completamente dividido. Ahora también Matt Braid es parte de la ecuación. Ayer fue el que más acarreos tuvo con cinco. Moss y Singletary solamente tuvieron tres. Los tres son injugables. Esto es a mí el tema que más me preocupa de este equipo, que no tienen un juego terrestre. Sí. Y no sé si van a poder con el juego aéreo todo el año y más cuando empieza a cambiar el clima, empieza a ser frío. Entonces creo que esta es la mayor preocupación que tengo yo de este equipo. Sí, y bueno, noticias más esperanzadoras de los Buffalo Bills. Puede seguir jugando a Sonnox. Ayer fue el líder del equipo con 10 targets. Terminé con 6 para 80, que creo que es bastante respetable para un tight end. Y bueno, los touchdowns van a llegar, ¿no? No había mucho de dónde. Sí, la ofensiva de Buffalo nos hizo mala de un día para otro. Exacto. O sea, van a haber mejores días, yo creo. Y bueno, de los receptores, el único que salvó su día fue Estefan Diggs, aunque solo tuvo 23 yardas, tuvo dos touchdowns. Eso siempre ayuda, pero todos los demás no se van para nada. Bueno, en el próximo partido, que creo que es una de las grandes sorpresas de la tercera jornada, los texanos excamiones de la basura, 22 a 13 a los titanes en Tennessee. Al número uno de la conferencia hasta ese momento, porque ya no. Ah, no, sigue, ¿no? Creo que sí. Creo que ahorita está mejor ir por ahí de los 8 o 6, porque los primeros siempre pierden, ¿no? Pues sí, este partido muy sorpresivo. Si alguien seguía vivo en su Survivor, seguramente ya perdió. Ayer se lo echaron, probablemente. Pues de Houston solamente vale tocar el tema de los corredores. Mark Ingram ya está en los Saints, como ya sabemos. Scottie Phillips está en Ninja Reserve. Phillip Lindsay ni siquiera ya lo están metiendo. Básicamente esto ya se convirtió en un comité de dos corredores, que es David Johnson y Rex Burkhead. Burkhead ayer fue el que mejor se ve. Es el líder en acarreos del equipo con 18. Se ve mucho mejor que David Johnson. Obviamente sigue sin ser una situación sexy y nada interesante, pero creo que a estas alturas del partido no hay muchos waivers que tienen el potencial de tener 15 acarreos. Van contra Jackson, Bill Crane, entonces el macho no está tan mal. No está tan mal Rex Burkhead, hay que echarle ojo. Y bueno, y por los Titans, Tannehill tuvo uno de sus peores partidos desde que llegó a Tennessee, con cuatro intercepciones. Se vio muy mal el día de ayer. Soñó que estaba en Miami, el güey. Sí. Y de los corredores de los Titans, se dividieron todos el trabajo. Entre Adrian Peterson, Don Trey Hillard, que suplió a Joey McNichols, que no estuvo activo. Y dio ante forman, pero ninguno le fue bien, nadie dio. Creo que el que más le dieron la bola fue a Adrian Peterson esta vez. Sí, pero nadie dio nada. No. Y bueno, de los receptores de Tennessee, que es un desastre, hay que monitorear a AJ Brown. Tuvo lesiones de mano y de pecho. Marcus Johnson tuvo una lesión de hamstring. Supliéndolos Nick Westbrook. Y una palabra impronunciable fue el wide receiver principal. 7 para 107. Sería interesante en Waver si es que Brown y Marcus Johnson se pierden tiempo. Pero si está interesante en Waver, no van a saber cómo se llama para buscarlo. Nick Westbrook-Ikine. Algo. Guión Ikine. Westbrook Ikine. Ustedes búsquenlo como Nick Westbrook y seguro lo encuentran. ¿No? Exacto. Muy bien, en el próximo partido también una madriza. Los Bengals de Cincinnati van a Las Vegas y les clavan 32 a 13 a los Raiders. La caída de los Raiders está frente a nosotros, señores. Disfrútenla. Todos. ¿Cómo te gusta que pegan a los Raiders? Pobrecitos, güey. Bueno, Joe, el Hoyas Mixon, como se le dice ahí a nuestra Liga de Dynasty, tuvo 30 carreos para 123 yardas y 2 touchdowns. Sí, me lo acomodaron ahí. Aunque no vio ningún target. No importa. Es el corredor 4. Sí. Tyler Boyd fue líder en targets, por fin. 8 para 6 y 49 yardas. Pero yo vi que se lastimó en el partido. Salió cogeando ya no sé qué. Hay que nada más checar eso. ¿Qué pasó ahí? Y Jamar Chase tiene un partido más discreto. Lo salve el touchdown. Acaban nada más con 3 recepciones y 32 yardas. ¿Pero vieron el touchdown? Sí. Puta. Ahí en la esquinita, divino el touchdown. Sí, muy buena recepción. Y de los Raiders, pues creo que ya es momento de preocuparse. Josh Jacobs ayer otra vez en otro game script negativo. Se vio afectado ampliamente. Solo tiene 9 acarreos para 37 yardas. Lo salva y más o menos que tiene 5 recepciones y 24 yardas. Pero a Drake también lo están involucrando. 5 acarreos, 23 yardas, más una recepción y 6 yardas. Y lo preocupante es el calendario que tienen los Raiders el resto de la temporada. Es justo lo que quería decir porque... Entonces, ¿en cuántos partidos van a estar arriba? ¿Qué tanto te va a dar Jacobs? Entonces, sí me preocupa. No hay jugador más claro que cuando van ganando o están jugando bien, le va bien. Y lo hemos visto desde el año pasado, lo llevamos diciendo. Así es él. O sea, ahí están los datos. Entonces, sí, sí me preocupa. A ver, a ver, a ver. Aparte le hice yo su carta de desamor. Entonces, ya con eso. Ya con eso ya está. Ya, ya, ya. Sentenciado. Y este equipo cada vez se ve peor, ¿no? Los Raiders. La verdad, sí. Correcto. Hunter Renfro ayer solamente tuvo 4 targets. Los convirtió en 4 recepciones para 30 yardas. En general, un juego horrible de los Raiders. Sí, todos. El único que dio un juegazo ayer fue Darren Waller. 7 recepciones para 116 yardas. Ya le tocaba a uno de estos. Pero sí, muy decepcionantes ayer los Raiders. En el próximo partido, los Cardinals que visitan a los Seahawks les ganan 23 a 13. Otro equipo que se ve mal, ¿no? Los Seahawks. Ayer los estaban abucheando el 12 men ahí en el estadio. De lo más se veían. Otras tú sonreías. Obvio, pero por supuesto. Yo la celebro todas. Ese play con LePit que dio el tercero y 20 y hacen ahí un delay. Se la dan al corredor a todo el estadio y les mentó la madre con amplia razón. Bueno, hay que monitorear el backfield de Seattle. Ayer Rashad Penny empezó el partido, pero rápidamente se volvió a lastimar. ¡Ya, güey! ¡Qué penejo, güey! Está muy difícil la situación de los corredores. Dividieron los acarreos entre Alex Collins y DJ Dallas. DJ Dallas fue el que se vio mejor. Hasta que no se ve alguno produciendo, teniendo más volumen. Creo que es momento de evitar a todos. Sí, no. Y el juego agredido de Seattle se vio paupérrimo por solo una semana consecutiva. Todavía no estoy preocupado, pero ya van dos semanas, ¿no? Viene regresando Russell de lesión. Vamos a darle su chance. En el punto más positivo de este ataque, Lockett se empieza a ver cada vez mejor con el regreso de Russell Wilson. Y de Arizona, pues el que cada vez se ve mejor es Zach Ertz. Sigue con mucho volumen para ser tight end. A ver qué pasa ahorita que regrese Kyler y Hopkins después de la semana de bye. Y James Conner sigue cumpliendo. Otra vez tuvo touchdown. Entonces, mientras Edmond siga afuera, James Conner, juéguenlo todas las semanas. Ya, aunque esté adentro. De los receptores, al que mejor le fue fue a J. Green, pero pues nada para... Nada especial. Sí. Muy bien, el próximo partido. America's Team. How about them, America? Bien defino hoy, el sitio estadístico. Qué gozadera de partido. Pocos partidos. Disfruto tanto como jugar contra Dallas y ganarles un... Pero no les ganaron, los humillaron. Sí. Deliciosa jalea de Venus. Disfruté cada momento del partido, la verdad. No fue el partido ofensivo que esperamos. No. Ganaban 56 puntos en este partido, quedó 19-9. Llegaron a la mitad apenas. Fue un partido muy defensivo. La defensiva de Kansas no dejó que Dallas, la ofensiva número uno de hasta ayer de la liga en yardas y en puntos, meta las manos. Sí. La verdad es que se las complicaron mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Pues de Dallas no metieron ni las manos, no metieron ni un touchdown. Y C.D. Lam sale lastimado antes del half y ya no regresa. Gallup fue el receptor principal del equipo. Acabó con cinco respiones, 44 yardas. Y pues para el jueves hay que ver si Cooper y Lam no juegan. Gallup creo que puede ser una gran opción. Creo que no van a jugar. Todo parece que no van. Bueno, de Kansas, lo interesante ayer fue ver el regreso de Clyde. Otra vez claramente fue el corredor uno el equipo. Darrell Williams sirvió como el cambio de ritmo y el corredor en terceras. De acá en adelante a Clyde lo puede seguir jugando como un corredor dos, así como estaba jugando a Darrell. Y a Darrell yo creo que solamente como un handcuff para los que tengan a Clyde o en algún momento más adelante, pero pronto no lo puedes jugar. Tariq Hill termina con nueve recepciones, 77 yardas en 11 targets. También tiene 35 yardas por tierra. Y Kelsey cumple con cinco recepciones para 74 yardas y un touchdown corriendo. Entonces, bueno. Y en el siguiente partido que es el mejor partido de la semana, creo. Estuvo muy divertido el Sunday Night. Los Steelers casi logran montar ese tremendo comeback. 37 a 41 acaban perdiendo contra los Chargers. Iban empezando el cuarto cuarto ganándoles creo que como por 24 puntos. Y llegaron a tener la ventaja los Steelers. Sí. Pero la cagaron. Casi hacen su especialidad los Chargers. Casi la Charger. Estaban tratando de chargerearla, rogando, intentándolo. No le salía y acabaron ganando el partido. Estuvo muy divertido la verdad. Una explosión para Fantasio. De los Steelers, bravo a Big Ben. Un aplauso por favor. Porque se mete al top 12 por primera vez en la temporada. Yo creo que con este partido. Najee Harris. Najee Harris. Solo 12 acarreos para 39 yardas y un touchdown. Pero cinco recepciones y 20 por aire. Juego discreto para sus estándares. Juego discreto, pero pues no te mató el Tao Tao. Y Dionte. Se lastimó, ¿no? Regresó. Se dio lastimado y luego regresó. Sí, regresó. ¿Qué, Najee? Sí. Sí, y Dionte pues otra vez tuvo muy buen partido y muchísimo volumen. Siete recepciones, 101 yardas y un touchdown en 13 targets. Claypool se vio muy bien en su regreso. Tuvo nueve targets, cinco recepciones, 93 yardas. Este es otro que tiene muy buen calendario para playoffs. Sí, le pueden echar a Opa y lo pueden adquirir a Dionte. Creo que es muy interesante. Lo que está un poquito preocupante para mí de este partido es la situación de Pat Fregermuth. Se había visto muy bien en las últimas semanas. Pero ayer regresa Eric Ebron y se divide en bastante el trabajo. Fregermuth lo salva que igual tiene un touchdown, pero sí es una situación que hay que monitorear. Qué mal pedo, cajón. Pero creo que Ebron salió lastimado en la rodilla y creo que ya no regresó. Ah, otra vez. Entonces eso nomás chequenlo. Olviden lo que les dije. Chequen ese tema. Se rompió la rodilla. Buenísimo. No, no sé si se rompió la rodilla, pero creo que se lastimó la rodilla. Ya sé, ya sé. Solo estoy burlándome de lo culebra que es el doctor. Y bueno, los Chargers Herbert es el core vacuno de la semana. Tiene un muy buen juego. 382 yardas. 3 touchdowns y 1 intercepción. Pero aparte tiene 9 para 90 por tierra. Increíble. Y bueno, hay que leer que es el corredor 2. 11 para 52 y 2. Y 6 para 65 y 2. Increíble. 4 touchdowns. Está heredando ese rol de... ¿Cómo se llama? De Le'Veon Bell, que es corredor y receptor al mismo tiempo. Sí. Y de los receptores de los Chargers, Keenan Allen sigue siendo el receptor 1 en el equipo. Ayer 13 targets. Tuvo muy buen partido. 9 recepciones, 112 yardas. Mike Williams, por fin. Bienvenido de regreso, Mike. Sí, ayer acaba con 97 yardas en 5 recepciones y un touchdown. Entonces, bienvenido de regreso. Finalmente despertó. Muy bien, pues esto fue el resumen de la semana 11. Persiguiendo la chuleta con los pantañeros. Bueno, pues vamos a perseguir la chuleta. Esta semana descansan los Chiefs y los Cardinals. ¿Quién se te hace? Está medio vacas flacas. Esta es la peor semana de todo el año de Wavers, yo creo. Sí, sí está muy bien vacas flacas. Si hay alguien que me salta en la pantalla más que los otros, sería yo creo que Van Jefferson con la lesión de Robert Woods. Tiene 7 targets en el juego antes del bye. Y quién sabe qué onda con Odell. Yo creo que van a involucrar un poco más a Odell, pero pues sí. Yo no estoy tan confiado en este. No, no. Yo a ningún waver de esta semana en general estoy confiado, pero puedes tirar un rife por él sin problemas. Para mí el mejor waver de esta semana es Tyler Johnson con la lesión de Michael Carter. Tiene buen matchup esta semana a los Jets. Este sería el jugador que yo me iría por él más. Híjoles, quién sabe. También ahí está Tevin Coleman. Creo que es un volado entre los dos. Pero ya sabes lo que es Coleman. No sé. Por el upside me gusta más Ty Johnson. Puede ser. Quién sabe. Ahí también el Tevin Coleman puede jalar. Échense un voladito. Escojan a uno y levántelo el waver. O no hagan nada. O no hagan nada. No gasten mucho su FAB esta semana. También ahí está Rondel Moore que ayer vio 11 Targets. No sabemos qué va a pasar con Hopkins. Tienen by los Cárdenas. Sí, a este güey sí aguántate un poquito para agarrarlo. Cam Newton. ¿A quién le interesa? Si necesitas core. Híjole, sí. Sí. Me interesa bastante Cam Newton. Pues sí está medio grave la situación esta semana, pero bueno. Sí. De los streamers. Streamers de la semana. En los montañeros. Bueno, de corebacks está Cam Newton contra Miami. Si alguien se anima. Sí, yo sí me animo. Tuvo un gran partido. No está tan mal. El Macaroni and Cheese contra Tennessee. Volumen muy bajo, pero pues también puede jalar. Se me van a pasar, le fue mal. Me gusta más el que sigue. Carson Wentz contra Tampa. Sí, porque Mac Jones ni contra Atlanta se dio para Fantasy. Digo, se vio bien, pero no dio para Fantasy. Sí, Carson Wentz contra Tampa. Creo que la defensiva de Tampa... Muy vulnerable por aire. Vulnerable por aire. No creo que vuelva a pasar lo de los cinco touchdowns de Taylor. ¿Cómo le va a ir a Jonathan? ¿Va a poder correrle a los dos Bucks? ¿Quién sabe? Puede ser que sí. Seguramente, sí. Sí, ya le hizo eso a Búfalo. A ver qué va a pasar. Va a estar bueno. A mí el que me gusta es Jimmy Garoppolo. A mí también. Está on fire, ¿no? Las últimas semanas está jugando muy bien. Va contra los Vikings. No tiene el mejor volumen, pero sí, ha metido mucho touchdown. No necesita tener mucho volumen. Sí, ha cumplido, la verdad. Sí, Kirk también en el mismo partido contra San Francisco. El señor estadístico enamorándose. No, no está enamorado. ¿Quién lo viera? Hay que reconocer que está jugando bien. Como el emoji, corazoncito. ¿Quién te gusta más? ¿Kirk contra San Francisco o Jimmy contra Minnesota? Jimmy. A mí me gusta más Kirk. A mí también creo que Kirk. Un poquito. El matchup es un poco más complicado, pero pues... Ya lo hemos visto. Más volumen, mejores armas. Si hay un mundo donde pueda tirar 320 yardas y 3 touchdowns y chance Jimmy no. Exacto. ¿No? Sí, con Jimmy dependes un poco más que se meta por tierra, que meta 3, 4 touchdowns. De defensivas, ¿qué defensiva les gusta para terminar esta semana? Esta semana está para la merced de los vivotes, ¿no? Chicago contra Detroit. Sí. El jueves. Dallas contra Raiders. Digo, ¿no? Podría ser. Sí. Sí. Luego, Miami y Carolina, cualquiera de las dos. ¿Contra ellos mismos? Sí. Me gusta más Carolina. ¿Streamer a Carolina? Sí. Y Atlanta contra Jacksonville. ¿Contra ellos mismos? Cualquiera de los dos. ¿Quién prefiere de esos dos? Creo que la de Jacksonville es mejor defensiva. Sí, creo también que la de Jacksonville es mejor defensiva, pero creo que la de Jacksonville es más propenso a tener turnovers. No sé. No, 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 no me gusta, no quiero jugar a ninguna, la neta, aunque estén tan buenos los tachos. Así las puedes jugar, tan buenísimos. Houston y Jets, que también juegan entre ellos. Pero a la de Jets no la vas a meter, ¿eh? Es así, ¿no? No, eso sí, no tiene madre. Y a la de Houston tampoco. La de Houston sí la puedes meter un poquito más. Lo mismo, es la misma caca. Los Chargers contra Denver, ese sí está bueno. Ese sí podría ser, ¿no? De acuerdo. Muy bien, pues estos fueron los waivers y los streamers de las semanas. Pónganse truchas, que no se les vaya a pasar la noche. No, hoy que esta semana se les puedo olvidar, no hay pedo. Y también esténse truchas con el trade deadline, porque en la mayoría de las ligas... Es esta semana, sí. Es esta semana, entonces es momento de dar el último jalón. Los Fantañeros presenta Jueves o la de Ramas. Este drop me estresa un poco. ¿Por qué? Es como ya va a empezar la película. Me siento en la película, así como de Born Ultimatum. Pues en esta ocasión, el Jueves de las Ramas, es edición especial, edición pavito de Thanksgiving. Se vienen los pavos, señoras y señores. Tú me haces bien como pavo, ¿verdad? Pues es un gran día para los mexicanos que no festejamos el Thanksgiving, pero igual tenemos fútbol americano todo el día. Lástima que no nos dan el día, cabrón. No importa, ahí en la oficina. Ahí lo ponen, el Game Pass. Ahí en lo que le sacas el diente a un cabrón, ahí anda el partido. Ahí de reojo. Bueno, pues hay tres partidos esta semana, desde tempranito va a estar muy interesante. No, y para empezar está, bueno. Sí, bueno. Qué juego. Ese, si no son personas de mañana, se lo pueden ahorrar. Los Chicago Bears que van 3-7, favoritos por 3 puntos y medio de visita contra el camión de la basura, contra los leones, que van 0-9 y 1. Ajá. Las altas están en 41 y medio, es a las 11 y media de la mañana, por si alguien se anime a este partido. Hora de México. Pues nos los pusieron bastante pinche, la verdad, con este partido. Parece que va a ser nada más y nada menos que Tim Boyle contra el rifle rojo en un duelo de gigantes, en un vuelo de titanes. Ya que Jared Goff y Justin Fields parece que no van a estar listos. Entonces, no pinta muy bien este partido. De los Bears, pues, solamente juegas a David Montgomery con toda confianza. O sea, bueno, no solamente, pero es el que juegas con toda confianza. Los Lions son el tercer mejor macho para corredores. Y Allen Robinson parece que no va a ir esta semana. ¿Les interesaría meter a Darnell Mooney? Yo creo que sí es una buena opción para el Flex, más con todas las lesiones que están habiendo y los Bays y todo. Podría estar peor. Contigo, que es una buena opción. A mí no me gusta. ¿No? No, se me hace medio riesgoso. Y la verdad, a Detroit todo el mundo le hace los puntos por tierra. Por Detroit. Entonces, no sé qué tanto volumen va a ir. Por Detroit y por... Entonces, a mí no me gusta a Darnell Mooney, la verdad. Bueno, la defensiva de los Bears ya hablábamos que es un buen streamer para esta semana contra los Lions. Son el sexto mejor macho para defensivas. Entonces, contra Tim Boyle, pues, lo pueden alinear con toda confianza. Y Lions, pues, muy fácil. Solamente puedes jugar a DeAndre Swift y a TJ Hawkinson de este equipo. Sí. ¿Y el faraón? No. Faraón, no. Quiero decirte que en una liga de 26 equipos alineó el faraón a esta semana. Que te dio un punto. No, no me dio nada, pero pues, igual gané. Faraón. Bueno, en el siguiente partido, que sí debe estar un poquito más interesante a las 3 y media de la tarde, hora de México. Los malosos de Oakland, de Las Vegas, que van 5-5, visitan a los vaqueritos. How about them, Cowboys? America's team. Y otra vez van a romper madres los Cowboys porque le van a romper la madre a Oakland y ya van a ser los campeones del Super Bowl. Son favoritos por 7 puntos los vaqueritos. 51 puntos las altas. Pues, espero que esté interesante el partido. De los Raiders, ¿qué te gusta, mi querido Aro? Pues, de los Raiders de Aracaria va a 3 juegos seguidos con menos de 20 puntos. La defensiva de Dallas es la séptima para corebacks. Entonces, yo trataré de evitarlo esta semana. La séptima peor para corebacks. Es como un coreback 2 en Superflex bajo esta semana. Así lo trataré de evitar. Nada más en Superflex, si no, ni de pedo. Sí, de acuerdo. A Jacobs y a Kenyon Drake, pues juegas a Jacobs como un corredor 2. No tiene el volumen que esperábamos. La defensiva de Dallas es un matchup muy duro. Si te puedes dar el lujo de sentarlo, igual y lo consideras, lo consideraría. Si no, pues sí ajustaría las expectativas. Yo en una liga que tengo bastante profundidad de corredores. Vas a sentarlo. ¿Y de las armas aéreas? Bueno, creo que solo pueden meter a Hunter Renfroe en half PPR y MPPR. No tiene un gran techo, pero su piso lo hace un flex muy sólido todas las semanas, creo. Igual lo vas a meter. Ojalá que tenga otro buen partido. De Dallas, pues, ¿qué opinan de la situación de Dak? Si es que no juega a Mary Cooper y CeeDee Lamb. ¿Se animarían a jugarlo? No, no me encanta. La defensiva de Raiders ha puesto presión toda la temporada. Yo no lo voy a sentar. O sea, con todo y todo. O sea, estamos hablando de una de las ofensivas más explosivas de la liga. Se esperan 50 de tantos puntos en el partido. Eso no tiene nada que ver. La semana pasada contra Kansas se esperaban 55 y inició nada. Pero igual le puede explotar también. Yo no lo jugaba. No tiene nada que ver. ¿Tú sí lo sientas? Claro. Sus dos mejores armas no están. Partido del jueves no me acaba de gustar. Y este partido excepcionó. La semana pasada jugó bien, pero uno antes también te quedó medio mal. ¿A quién meterías antes? ¿A Jimmy Garópolo o a Dak Pérez? A Garópolo lo jugó antes que a Dak esta semana. Ya sé que el rating y todo. Pero creo que al final de la semana va a tener más puntos Garópolo que a Dak. No, no, no. Yo meto primero a Dak sin pensar. Bueno. De los receptores, pues, no sabemos, como ya dijimos, qué va a pasar con a Mary Cooper, CeeDee Lamb. En caso de que no jugaran, creo que Gallop es un muy buen target para esta semana. Fue líder en volumen en el partido de ayer. También si estás en problemas, así como un deep sleeper, ¿qué opinan de Cedric Wilson? Ayer no tuvo buen partido. Tiró varias, pero lo podrían alinear. Pero ha tenido una buena temporada, creo, Cedric Wilson. Con el volumen suficiente, si estás en problemas, creo que sí lo puedes meter. Pues sí, si estás en problemas. Obviamente si van a Mary y CeeDee los metes a los dos, ¿no? Sí. Y de los corredores a Zeke, a Pollard, pues los vas a jugar. Los dos, sí. Hay que monitorear porque Zeke anda bastante tocado. Regresó. Está dependiente. Sí, regresó al partido. Pero sí, Zeke yo creo que puede ser el corredor top 5 esta semana y Pollard un flex bastante bueno. Sí, a los dos los juegas. Y Schultz también lo juegas, es el Tyrant 7 en el año y eso que no ha jugado un par de partidos. Y más si no van los receptores, con más razón. Y al partido de la noche, que también ojalá que se ponga interesante. Los Bills, que van 6-4, visitan a los Saints, que van 5-5. Es favorito por 4 y medio, las altas en 46 y medio. Pues de los Bills vas a jugar a Josh Allen y a Stephon Diggs. A los corredores no vas a jugar a nadie. Ni con Pinsitas, ni con la tuya. No, si estás en problemas serios, si te quieres rifar por Emmanuel Sanders, lo jugaría. A Cole Beasley de plano no. Se ve que está tocado, ¿no? Sí. Y dos o nox, pues lo tienes que jugar. El match-up es complicado, pero por la posición, pues lo tienes que jugar. Y de los Saints... Solo a Ingram. Es el único jugador, ¿verdad? Sí, básicamente. Sí. Digo, si quieres un receptor sería Harris, pero Waka. No, no quiero un receptor. Bueno, pues vamos con el jueves o la de ramas edición pavito. En vez de jueves y la de ramas se va a llamar, se comerá su pavito, ¿no? A ver, DeAndre Swift en el partido de la mañana va a hacer más puntos en Ligas Half PPR que David Montgomery y Shapiro. ¿Se come su pavo DeAndre Swift o no? Creo que no se come su pavo. Montgomery va a hacer más puntitos. Yo sí me voy con Swift. Swift se come su pavo. 100%. Su pavito. La va a reventar. Muy bien. Michael Gallup va a ser receptor top 15 terminando esta semana, así es que no juegan a Mary Cooper y CeeDee Lamb Shapiro. Me encantaría que suceda. Hazle como pavo, pero... A ver, señor estadística. No va a pasar. Es lo mejor que he visto en este show, ¿eh? Top highlight de la historia. Aparte, tenías que ver su cara. Yo por probabilidad no voy a ir top 15, no se va a comer su pavo, pero me encantaría que lo haga. Yo sí me lo voy a comer tirando... ¿Te lo vas a comer? El pavo, el pavo. Ah, ok. Este, creo que sí, acá como top 15. Creo que Dallas iba a poderle mover la bola a los Raiders con todo y lo mal que se vieron ayer, la verdad. Y por último, en el partido de la noche, los Bills van a perder el partido y se quedan dos juegos abajo de los Patriotas de Inglaterra y el macaroni con queso, Shapiro. ¿Qué onda con los Bills? Yo creo que los Bills ganan, entonces no se va a comer su pavo esta... Yo también estoy de acuerdo. Van a ganar los Bills. Yo también creo que, desgraciadamente, van a ganar los Bills. Pero, ¿quién sabe? Este año puede pasar lo que sea. Hemos visto cosas más locas. Sí, sin duda. Muy bien, Fantañeros, pues muchas gracias por estar con nosotros en este gigantesco capítulo de la edición de los pavos. Americano todo el día. Disfruten el jueves. Nos vemos el domingo en el live. Nos vemos... Nos escuchan el viernes. Vamos a hacer un microclip del señor estadística haciendo como pavos. Chéquenlo ahí en el YouTube, Albox. Bueno, mañana. Saludos. Saludos. Saludos.